a su novia y se vuelve viral. El pleno festejo por el Día del Bombero, uno de los elementos aprovechó el momento para pedirle a su novia que comparta el resto de su vida. A su lado esto ocurrió, ahorita le digo en dónde, en Guadalupe, Nuevo León. Un elemento sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio en el Día de Bomberos durante el 44 aniversario de la Academia de Bomberos de Guadalupe, Nuevo León. La acción que fue compartida en redes sociales donde rápidamente se ha vuelto muy popular. Bernardo Hernández, recién graduado de la institución, se acercó a su novia Mayra Soto tras finalizar el festejo llevado a cabo en la plaza municipal de aquel municipio. Frente a sus compañeros y padres de familia, Bernardo, nervioso, se arrodilló ante Mayra para hacerle la propuesta. Esta aceptó conmovida, lo que desencadenó una ola de aplausos y bendiciones de quienes presenciaron precisamente este momento romántico. La joven pareja expresó sentirse feliz y muy entusiasmada por esta nueva etapa de su vida. Enhorabuena y muchas felicidades.